El siguiente tema va dedicado para el buen Frost y recuerda que si tienes curiosidad de escuchar un tema de estilo Lotus Midnight lo puedes solicitar a través de los enlaces que te dejo en la descripción y en los comentarios. Quiero dar un agradecimiento especial a la bella Mariel por participar en esta canción y espero lo disfruten todos por acá. ¿Por qué reír? ¿Por qué llorar? He aquí la voz de auxilio de un terrícola en angustia. Nunca he tenido los pies sobre la tierra. Nunca he tenido los pies sobre la tierra. Nunca he tenido los pies sobre la tierra. Que me atrae, que me atrae, que me atrae A lo tanto En la gran notería del universo No se tiene un número No encajo en esta piel Quizás yo más pecho Más pecho desde arriba Desde arriba ¿Por qué vivir? ¿Por qué morir? ¿Por qué reír? ¿Por qué llorar? Creo que estoy atrapando olas que vienen de otro mundo Nunca he tenido los pies sobre la tierra Quizás yo más pecho Más pecho desde arriba Quizás yo más pecho Duarma, niño Duarma ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? Gracias por ver el video